Nacido en Santiago de Chile en 1942, hijo de don Julio Jung Paulsen y de doña María Antonieta del Fabero Comis. Casado primeramente con María Elena Dubautchel con la cual tiene a su único hijo, el también actor Julio Jung Dubautchel. Actualmente está casado con la diseñadora y empresaria Tessa Aguadebrus. Sus inicios son a partir de los 18 años en radioteatro con Justo Ugarte. Posteriormente incursiona en todos los géneros, teatro, cine y televisión. Por más de 50 años ininterrumpidos, en los años 60 trabajó con las compañías de Silvia Piñeiro, Susana Buquet, compañía de los cuatro y teatro El Ángel. Para volver en el año 1966 al grupo Ictus donde permanece hasta 1973 siendo además uno de los fundadores del emblemático programa de televisión La Manivela. Era vecino del ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Ullovich, y en 1971 fue testigo de su asesinato a manos de un comando del VOP. Tras el golpe militar de 1973 se exilió en Caracas, Venezuela, donde continuó su carrera como actor en teatro, cine y televisión y fue creador de un personaje ícono en la cultura venezolana. Rumildo, en televisión trabaja en Radio Caracas TV y Benevisión, en teatro con el El Nuevo Grupo Chocron, Chalbaúd y Cabrujas y en el Ateneo de Caracas. El 31 de agosto de 1974 tuvo una breve pero importante aparición en Sábados Gigantes, animando aquel programa junto a Armando Navarrete, actor cómico conocido por su personaje mandolino. Ante la ausencia de Mario Kreutzberger, Don Francisco, cuya madre había fallecido tres días antes, en 1984 regresa a Chile formando compañía con su mujer María Elena Dubautcher, ocupando por siete años, El Galpón de los Leones donde estrenan, con éxito inusitado, seis obras de teatro. Paralelamente ingresa a Canal 13 en Teleseries e inicia, junto a Andrés Rillón, el exitoso y recordado programa Medio Mundo. En el año 1996 es electo concejal por la Comuna de Providencia hasta el año 2000, luego de terminando su mandato como concejal es nombrado por el presidente Ricardo Lagos, consejero cultural de Chile en Barcelona. Su gestión como consejero cultural culmina con el mega evento del Fórum Universal de las Culturas 2004, Neruda en el corazón en el Palau Sant Jordi celebrando el centenario nerudiano. A su vuelta a Chile se reintegra al teatro estrenando, hasta la fecha ocho obras de teatro, varias películas y dos sitcom.